A disposición de la justicia quedó Francisco Ruiz Cárdenas por su eventual responsabilidad en un delito de tráfico de drogas y cultivo de cannabis sativa. El Ministerio Público formalizó al también ex-Seremi de Trabajo y de Gobierno tras ser descubierto con cerca de 13 kilos de marihuana y 39 plantas de cannabis. La investigación se inició por una denuncia ciudadana. El lunes, los vecinos del sector Playa Norte acusaron que un domicilio de calle Aurelio Villanueva expelía un fuerte olor a marihuana. Revelaron que el lugar estaba deshabitado, pero por las noches era visitado por un hombre adulto. La Fiscalía de Punta Arenas instruyó que la unidad OS7 se hiciese a cargo de las diligencias. El martes, los funcionarios vigilaron la vivienda denunciada y detectaron al sospechoso. Al seguirlo, sin que se percate de la presencia policial, portaba en sus manos una bolsa reutilizable, color blanco, con pintas rojas, con alguna especie en su interior. Al llegar al vehículo, marca Nissan, aparece el año 2010, la bolsa, la ingresa en la parte trasera del vehículo para luego ingresar como conductor e iniciar su partida, procediendo a su seguimiento por distintas calles de la ciudad, estacionando el vehículo en calle Lautaro Navarro, ingresando al inmueble con la enumeración número 375, con la bolsa reutilizable, color blanco, con pintas rojas. Los efectivos consultaron la placa patente del móvil y dieron con el nombre del imputado. Se trataba de Francisco Ruiz Cárdenas, sociólogo de profesión y ex-seremi durante los dos gobiernos de Michel Bachelet. Alrededor de las 19 horas del jueves, el OS7 se apostó nuevamente en las afueras de su casa en Playa Norte. Nuevamente abandonó el sitio con una bolsa reutilizable, pero esta vez los efectivos lo fiscalizaron y descubrieron que cargaba droga. Le informaron que era objeto de una investigación y consiguieron una autorización voluntaria para inspeccionar su domicilio. Procedió una investigación previa con la autorización de la Fiscalía Local de Punta Arena, en donde se procedió al control de identidad de una persona, en donde esta persona se señalaba que no era del sector. Por ende, en el momento de efectuar el control de detención, se encontró marihuana prensada. Ante esto, a posterior se procedió al ingreso del inmueble con preautorización y se logró la incautación de 39 plantas de marihuana, 13 kilos de marihuana prensada y en su poder mantenía en dinero efectivo 237 mil pesos. Posterior a esto, a la dada cuenta del fiscal de turno y del magistrado, se procedió al domicilio que se encontraba en la Autónoma de Navarro, en donde en la caja fuerte se encontraban 3.300.000 pesos. El evalúo de este decomiso sería alrededor de 169 millones de pesos y, a su vez, 16.634 dosis. Este viernes, la droga fue exhibida a la prensa y a autoridades. La delegación presidencial resaltó que la denuncia haya sido efectuada por vecinos. La tranquilidad también a la gente, porque aquí hay un fono de denuncia que está operando y la gente se está sintiendo cada día más segura de poder llamar a este teléfono y poder hacer las denuncias de los vecinos, porque esto también obedece a una denuncia de vecinos y que eso hay que destacarlo, porque la verdad es que quiere decir que está funcionando la comunicación que tiene Carabineros, está llegando a la población y la gente se está cuidando entre sí y eso es lo que también tenemos que rescatar y darle seguridad a las personas. Tras una noche en los calabozos, Ruiz Cárdenas fue dispuesto ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. El fiscal Manuel Soto le imputó cargos por tráfico de drogas y cultivo de cannabis. Aunque el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, el juez Cristian Armijo decretó el arresto domiciliario total. Por ello, la Fiscalía hizo una apelación verbal para que sea la Corte de Punta Arenas quien se pronuncie respecto a las medidas cautelares. Y como lo expuso también, su señoría, el Ministerio Público en cuanto a los antecedentes ya referidos, hizo alusión también a la necesidad de cautela, entendiendo que la libertad de don Francisco Ruiz Cárdenas constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, principalmente porque es un hecho grave, su señoría, y está establecido precisamente en el cuerpo normativo del artículo 140, letra C, como una de las circunstancias a considerar. Y así lo ha establecido el legislador, su señoría, en cuanto a la gravedad de la pena. Ahora, el caso se eleva al Tribunal de Alzada. En el intertanto, el imputado esperará la resolución recluido transitoriamente en el complejo penitenciario de Punta Arenas.